Bienvenidos a FAMI Sanar te informa. Mi nombre es Valeria Avila y te estaré contando las tres noticias más relevantes de nuestra EPS en esta semana. 1. Alerta para padres y cuidadores de niños menores de 5 años. Conoce los síntomas de alarma de las infecciones respiratorias agudas IRA y las enfermedades diarréicas agudas EDA. En IRA, fiebre mayor a 38 grados, dificultad y silbidos al respirar, falta de apetito, rechazo constante a comida y bebidas, respiración acelerada, episodios de tos constante con secreción, hundimientos de espacios entre las costillas y dificultades para despertarse. En EDA, hundimiento de ojos, más de 4 evacuaciones de heces en una hora, más de 3 episodios de vómito en una hora, deposiciones líquidas con presencia de sangre o moco, abdomen o estómago con aumento de tamaño y pliegue en la piel del estómago, el cual demora en desaparecer. Si hay presencia de uno o más de estos síntomas, acude de inmediato a tu EPS más cercana. 2. No creas encuentros ni en noticias falsas. EPS Famisanat no está ni intervenida ni en liquidación. Seguimos fortaleciéndonos para mejorar el servicio a más de 3 billones de afiliados en todo el país. Contamos con el respaldo de GAFAM y ColSubsidio, las dos cajas más grandes de Colombia. Estamos más fuertes que nunca. 3. ¿Sabías que el bienestar y la calidad de vida comienzan en ti y en tus hábitos? Conoce tips y recomendaciones de cómo cuidarte de acuerdo a tu etapa de vida y edad en nuestro blog Famisanat, que podrás encontrar en nuestra página web www.famisanat.com.co. Tip del día, aprovecha para hacer uso de los servicios que tienes derecho al pertenecer a nuestro plan de beneficios en salud PBS. Famisanat, siempre contigo.